La construcción del puente aquí en esta zona siempre ha sido una bendición, porque ha traído movimiento económico, trabajo, etcétera, dentro del área. En el viejo puente ferrocarrilero servía no solamente para el transporte de mercancías y personas, sino que en tiempos de grandes inundaciones, que en esta área el ciclo es de 35 años, grandes inundaciones, sirve también para el refugio de las personas. Pero sabemos que la construcción del nuevo puente contempla también una altura que permitirá refugio para muchas personas en esa época de inundaciones. Que tal vez los nuevos acá no la conocen, pero nosotros que tenemos toda una vida viviendo aquí sabemos que estamos en zona del río. En el 2005 lo viví ya con mi familia, pero en 1970, que fue el año en que nací, pues mi mamá tuvo que vivir eso y pasar todas esas inundaciones durante el tiempo en que nacía yo también. Bueno, uno de los principales aportes del puente nuevo para esta comunidad es que mejora el tráfico, ya que ofrece un área de transporte para los autos, un ciclovía y también un área peatonal, cosa que no se daba en el puente anterior. Desde muy niña, pues corríamos el peligro de que cuando venía el tren o venía algún transporte, tendríamos que salir del puente y hacernos en los canastones que no siempre estaban muy bien, con una buena seguridad. Durante esta época de construcción del puente, se han dictado capacitaciones tanto a los docentes como a los estudiantes, capacitaciones que han nutrido a todo el personal y los ha inyectado de muchas emociones, porque a pesar de que la mayor parte de los docentes trabajan aquí, la mayor parte no son del área. Y las capacitaciones han permitido al personal conocer más allá de nuestra región y de lo que pasa aquí. ¡Gracias!